Buenos días, estamos en Delibaker La Punta, en los exteriores. Contamos con dos mesas, de las cuales está bien ordenado, limpio. Vamos a hacer el ingreso al salón. De las cuales contamos también con dos ventinas, para los postres. Aquí las señoritas acá están, ya preparándose para el almuerzo. También en el lado izquierdo, contamos con dos vitrinas, también para los postres. Y en el lado derecho del salón, está la caja. Vamos a hacer el ingreso, en la mano derecha, los servicios higiénicos. Los servicios higiénicos, los servicios higiénicos de damas, está totalmente limpio. Está el dispensador de papel, la jabonera, los baños totalmente limpios. Vamos a hacer ingreso a los servicios higiénicos de los hombres. El área todo limpio, ordenado. También contamos con un dispensador de papel, una secadora de manos, un jabón líquido. En el primer salón, contamos con nueve mesas, de las cuales ahorita tenemos público. Las mesas están ordenadas también, bien limpias. El área de panadería, bien ordenado, con las pinzas para los clientes. En el salón central, contamos con un banner de Giscard, que es para la acumulación de puntos de nuestros clientes fieles. En el salón central, ya tenemos clientes para el almuerzo. Las mesas centrales también están bien ordenadas. Gracias. 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 Gracias.